Me gusta saber que las majestuosas construcciones de puentes o los gigantescos edificios del mundo no se caen porque tienen, entre muchas otras características, la flexibilidad de sus construcciones. Si fueran estrictamente rígidas, colapsarían muy rápido. Algo parecido nos pasa a las personas. Ser poco flexibles nos pone en riesgo. La flexibilidad nos sirve para adaptarnos, para relacionarnos con menos conflicto, para encontrar más rápidas soluciones a nuestros problemas. Una mente rígida siempre quiere tener la razón, no arriesga, ve en el cambio un símbolo de debilidad. Muchos de los ahora mayores fuimos educados con gran rigidez, lo que hizo que desarrolláramos una mente y una personalidad poco flexible. Rigidez, dice Jorge Bucay, significa lo estancado, lo inmóvil, lo muerto. De ahí se ha derivado una creencia que pesa y estorba. Esa que dice que las personas adultas mayores, todas, todas, son rígidas, inflexibles y negadas al cambio. Cierto, hay quienes son poco flexibles, autoditarias, personas que siempre quieren tener la razón, pero hay otras que han perdido el miedo a la palabra flexibilidad. Cambian y han experimentado con buenos resultados. Cuando hay flexibilidad, hay espacio para lo nuevo, dice el Tao de las mujeres. Adaptarnos a los cambios tecnológicos implica flexibilidad y voluntad de aprender. Entender que nuestra dieta tiene que cambiar para que nuestro cuerpo esté mejor requiere de flexibilidad y disposición para el cambio. Flexibilidad es desarrollar una capacidad de integración con la pareja, con la familia, con la comunidad. Un día un amigo me contaba que cuando era chiquito le preguntó a su abuela que por qué siempre decía que sí a todos los lugares donde la invitaban a comer. A lo que ella respondió, ay, pues digo que sí, porque si no, ya no me van a volver a invitar. Y seguramente con esa actitud, la señora conoció lugares nuevos, sabores distintos, música que ni imaginaba. Y mostrando un poco de flexibilidad, pudo adaptarse a las nuevas experiencias. Ser flexible es perder el miedo, es confiar un poco más en ti, atreverte a entrar en otros mundos. Y con eso que ahora tenemos más tiempo de vida, pues habrá que colaborar para las nuevas experiencias. Termino con una frase del Tao de las mujeres que nos viene como anillo al dedo. Las mujeres sobreviven siendo flexibles, rígidas, se vuelven quebradizas y se rompen.